¿Qué es el Congreso? La situación actual en nuestro país. Que comprendamos con mucha claridad que estamos viviendo un periodo excepcional. Meditando sobre este Congreso, que algunos llaman ya histórico, y no por llamarlo histórico, sino porque con razón es un Congreso histórico, y tiene que ser un Congreso histórico. La de las circunstancias excepcionales en que tiene lugar. Trataba de recordar otros episodios de la historia de Cuba. Trataba de recordar en primer lugar este 10 de octubre, que marca el aniversario en que se iniciaron estas luchas por la independencia.